Si, no lo puedo negar Yo te quise adorar de un amor sincero Siempre por ti yo lloré, mucho tiempo lloré Siempre por ti me muero Por tus ojos blues llenos de dulzor Toda mi sangre vierto Y sin tus labios llenos de calor Yo soy un hombre muerto Y por obtener un beso de ti Y odó mi vida entera Dos viervos de amor Discutir con ti Después me entro en la tierra Si, tú tienes corazón Tende mi compasión llena de hermosura Si, no tienes crueldad Tende mi piedad Mira mi amargura Por tus ojos blues llenos de dulzor Toda mi sangre vierto Y sin tus labios llenos de dulzor Y sin tus labios llenos de calor Y sin tus labios llenos de dulzor Si, no lo puedo negar Y sin tus labios llenos de dulzor